hola chicos como están? bueno el día de hoy chicos aquí en check in line vamos a continuar con battlematch o battletech o bueno battlematch según yo y ya tenemos 1.600.000 y supuestamente ya no le damos plata a nadie en la misión anterior nos costó bastante pero bueno y nuestro fíjense que nuestro tanque ya está casi listo o sea nuestro titán principal ya está casi listo ahora él se va a ir al despojo no lo quiero lo voy a desarmar en realidad lo desarmé y lo guardé aquí porque porque sí porque necesitaba cambiarlo ahora tenemos a este que es muy grande porque el grande a los pequeños no me sirven entienden no me sirven de nada si necesito algo es algo grande no es algo pequeño ahora a él tengo que vamos a dejarlo como estaba al principio ahí y le puedo poner varias cosas porque acuérdense que compré varias varias cosas y no las pude poner en un episodio pero no le quiero poner armas pesadas o sea me gustaría más ponerle ponerle este tipo de cosas genera 12 de calentamiento ahora es bastante pesado él la ser la verdad a saber componente ese ahora el daño hay que hacer estos misiles a no éste este en realidad es la bala que tiene que ir con él con la mierda esa si no le pones balas no puede atacar claramente se me había olvidado eso y el daño que le puedo hacer yo creo que fíjense que solamente podría agregar eso o lo podría agregar esto que son balas también son balas son balas necesito comprar más cosas así que por ahora voy a un poco deshacerme de eso voy a irme a la tienda voy a mientras tanto dejar eso reparando dejar eso reparando estoy aquí tengo que hacer algo acá un cambio de un láser pero 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 y aquí tengo que reemplazar ese láser en ese láser un m láser que creo que es más creo que es mejor creo que es mejor y tal vez no los brazos sino aquí un poco este dañaba 20 y este año 25 daño un poco más 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 la reparación más toda la mierda y todo ahora necesito irme a la tienda y todo y ver qué puedo comprar o sea me gustaría o sea me gustaría todo es infinito aquí ya no hay voy a sacar esto porque no quiero lo lo mentira voy a sacar la voy a sacar esto porque no me interesan tanto eso pero si me interesa tal vez comprar dos de estos dos de estos dos de estos porque estoy haciendo esto dos de estos porque no sé cuál puede ir dónde dónde va así que necesito comprar dos de cada uno dos de estos no me voy a volver pobre son caros ahora no voy a comprar el otro porque es demasiado caro los que valen ciento y tanto mil no los voy a comprar porque es demasiado caro por eso le compré el resto pero no lo otro me gasté unos cuantos dólares bastantes pero voy a poder tener mayor amplitud de cosas que le puedo poner entonces quiero hacer daño quiero hacer hacer bastante daño es ocho por cuatro no está mal eso ahí podría poner onda dos 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 de estos o sea o no creo que no me deja bueno no no me deja solo me deja poner uno ahora podría poner esos armor este es daño y me deja ponerlo ahí pero necesita balas claramente CMR2 CMR armor que es eso lo que me pide después este es por por ocho o sea estos son bastantes bueno ahora no me deja estos son balas estos son veinticinco de daño y que solamente lo puedo poner donde acá abajo o sea no me deja poner en otro lado que no sea allá abajo estos son balas y estos son misiles esto de acá me permite ponerlo solamente en un lado entonces yo no sé porque fíjense que no me deja ponerlo en cualquier lado es como que es como que llevar balas solamente para que me entienden no sé no sé si me entienden pero en un solo brazo esto es como para cargar más balas les vuelvo a decir ahora los jumpers si los tengo que poner dos por lo menos tengo que comprar otro jumper y que pena porque no tengo o sea lo otro que tengo es como es como esto que es como lo más fuerte que puedo poner estos son balas, 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 balas o el MG o esa o la otra no me deja poner ambas esa más las balas el S y la S o sea es es eso solamente es eso solamente y aquí tengo el MG que simplemente va ahí MG y que es esto también va ahí solamente y me produce como un poco de lata porque no es como es como que todo en un brazo es como bueno no sé lmr lmr lm siento que necesito balas de este tipo lmr 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 todo es smr fíjense así que todas las barras que tengo que llevar son de smr prácticamente y tienes 4 1 2 3 4 y no tienes más láser que mg pero aquí no puedes meter o eso el ese láser o el otro y prefiero el ese láser y acá bueno sí creo que sí puedo meterle otro y de aquí podría venderle éste pero también tengo que meterle balas de helados de este a s2 ahora cada una tiene un coste diferente mayor o menor y fíjense aquí dice de matrimonio entonces pareciera que tiene que ir acá a s2 o puede ir ahí puede ir en cualquier lado y le voy a poner igual por si acaso porque no hay fíjense pude haber puesto otra pude haber puesto otra no se pareciera que sí ah no el tema es que me puede explotar el brazo entero ese es todo el tema smr y ahí está cargado con misiles lo mayor posible y si tengo un puro jumper ahí y no tengo nada que quita el o sea podría quitar uno de esos y ponerle un hit o sea algo que baje la temperatura porque si no podría explotar porque si no podría explotar 40 días son me gasté 800.000 contratos dos contratos muy fáciles ahora tengo todo todo en proceso de construcción así que si nos vamos acá tengo todo en 30 45 acá están los días 3 8 3 días 8 días 11 días 28 68 o sea realmente todavía tenemos que esperarnos un poco entonces organización de chavos in the morning bridge 5 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 9 10 11 12 15 16 16 pero está muy contento y aún estoy pagando el financiamiento de la mierda esa ahora no puedo tirarme a un siguiente financiamiento tengo que ver que es lo que tengo porque no me no puedo como tirar demasiado tiempo al aire ¿me entiendes? o sea me encantaría perder más tiempo pero no puedo los otros contratos son bastante pequeños así que podría tal vez aguantarme un poco con eso son nueve días tenemos dos mech quiero ver los contratos para ver si es que son factibles son bastante pequeños puedo hacerlos o sea puedo hacer esto son 22 días what the fuck o sea el siguiente contrato si o si o si son 22 días y cuánto plata tengo tengo 400 mil alcanzo a pagar tranquilamente debería poder alcanzar a pagar todo ¿cuál es el tema del contrato? ¿cuál es el tema del contrato? aquí hay bandidos en detroit y hay que ir a eliminarlos eso es todo eso es todo lo que ya están pidiendo ahora el tema es que aguante el siguiente financiamiento porque todavía no me pagaron la deuda ¿me entienden? entonces me dicen que estamos casi fuera de plata y aquí hay una pelea ¿cuál es el tema del contrato? 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 Entonces aquí se está privando por un café Así que les voy a decir que se compartan el café No salió nada mal Ahora lo que me preocupa es como les dije El tema del financiamiento O sea el tema del pago de cosas Me debería alcanzar No debería haber problema Ojo No debería haber problema Es un 400.000 El pago normal son como 200.000 Más o menos No debería perder el juego Porque sería ilógico Sí, yo sé que estamos casi quebrados Pero no The morning brief Darius put up an inventory Spread head Entonces me dice que estamos un poco bajo De stocks Así que voy a comprar lo que tenemos Stock de medicina Entonces bueno Tenemos más medicinas que antes Ahora Como les vuelvo a decir Están muy preocupados con el tema De la situación económica Pero Deberíamos Deberíamos De poder pagar Podríamos pagar esto Lo normal Entonces nos quedamos con un poco de plata Pero Pero Sobrevivimos O sea Por ahora sobrevivimos un mes más No hay problema Y voy a meter a nuestra Chica Aquí Entonces Vamos a Hacer el trabajo Así que nada chicos Eso va a ser por el día Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten Los videos Compartan el canal Y los veo en el próximo episodio